Jueces en las Escuelas. El programa Jueces en las Escuelas ya ha iniciado en la ciudad de San Luis Capital, mediante el cual se brindan charlas en diferentes instituciones escolares, buscando lograr mayor contacto entre los alumnos y la justicia. Dio inicio la semana pasada en la ciudad de Villa Mercedes. El primer establecimiento escolar que tuvo lugar en este programa es la escuela Dr. Ricardo Rojas. Con la visita de la Dr. Andrea Urquiza, responsable del órgano contralor de tasas, la Dr. Mirta Ucelay, juez de instrucción número 3, y el Dr. Gerardo González, juez de lo laboral número 2. Infovideo San Luis. Información en movimiento.